...porque ya es un nuevo tema que vamos a empezar, para colgar el video por aparte. Listo, entonces en este momento el Sistema General de Riesgos Laborales gira en torno a una ley muy importante que es la Ley 1562 de 2012. Esta ley nos define, digamos, los aspectos que generan la atención del Sistema de Riesgos Laborales que gira en torno a dos situaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos situaciones? El accidente de trabajo y la enfermedad laboral, en torno a eso es que gira el Sistema de Riesgos Laborales. En la Ley 1562 de 2012 nos define qué es el accidente de trabajo y qué es la enfermedad laboral. ¿Por qué el sistema gira en torno a esas dos situaciones? Porque si se presentan en esas dos situaciones es cuando el sistema va a tener que entrar a pagar prestaciones económicas y prestaciones asistenciales. ¿Cuáles son las prestaciones económicas? Pues hay varias, las vamos a ver en detalle. Pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes de origen laboral, incapacidades médicas de origen laboral, indemnización por incapacidad permanente parcial, entre otras. ¿Cuáles son las prestaciones de asistencia en la atención en salud? Las vamos a ver en detalle, ¿cierto? Pero si no se presenta ni el accidente de trabajo ni la enfermedad laboral, no hablamos del sistema de riesgos laborales, hablamos del sistema general de pensiones. Accidente común, enfermedad común, están cubiertas por el sistema general de pensiones. Entonces, esta ley es muy importante, ley 1562 de 2012, porque nos define esas dos situaciones. Pero además, hay que tener en cuenta otra norma muy importante que es la ley 776 de 2002. Tengámosla ahí sobre el radar y la vamos a volver sobre ella más adelante. Que nos habla de cuáles son las prestaciones económicas del sistema de riesgos laborales. Nos habla de cuáles son. Pensión de invalidez de origen laboral, pensión de sobrevivientes, ya lo decía. Incapacidad laboral, la incapacidad remunerada por origen laboral. La indemnización por incapacidad permanente parcial, cuando la invalidez está entre el 5% y el 49% invalidez. Y también el auxilio funerario también procede. Cuando hay un accidente de trabajo mortal y un afiliado al sistema de riesgos laborales fallece, también procede auxilio funerario, hay que reclamarlo ante la ARL. Es igual los mismos montos y los mismos requisitos que acabamos de ver. Entonces, antes de avanzar, yo les quiero explicar en sí cuál es la naturaleza jurídica del sistema de riesgos laborales. Y para eso, entonces, voy a utilizar, voy a remontarme a una explicación teórica. Mire, resulta que los elementos, digamos, el sistema de responsabilidad civil clásico, decimonónico, ¿cierto?, de la revolución francesa del derecho civil del siglo XVIII, XIX, el sistema de responsabilidad civil clásico giraba en torno a un título de imputación. Es decir, usted era responsable, usted era responsable de indemnizar por esta razón. ¿Y cuál era el título de imputación? La razón de por qué a usted le atribuían la responsabilidad de un hecho. Porque usted tenía la culpa, ¿cierto? Básicamente ese elemento era central, ¿cierto? Entonces, un obrar imprudente, negligente, con violación de reglamentos, con temeridad, consciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente, ¿cierto? Porque está la culpa consciente y está la culpa inconsciente, ¿cierto? ¿Cuál es la culpa inconsciente? Hermano, ¿usted cómo es tan bruto que no se le ocurrió que tenía que poner el aviso de piso húmedo? Ah, sí, yo estaba muy distraído, inconscientemente. Pero le era exigible saber que debía hablar de esa manera, porque cualquier hombre imprudente, puesto en las mismas circunstancias, se le hubiera ocurrido ese deber de prudencia o se le hubiera ocurrido esa medida de prudencia. ¿Y cuál es la culpa consciente? Que la persona sabe que está orando mal, pero confía en poder evitar el daño. Entonces, por ejemplo, sabe que el carro está borracho, pero se monta a manejar el carro, porque él se cree Juan Pablo Montoya, dice, no, a mí no me pasa nada, yo soy un piloto, y tan, tenga, mata tres, cuatro personas en estado de embriaguez, ¿cierto? Entonces, esa es la culpa consciente. Entonces, también el dolo, obviamente el dolo como elemento volitivo también daba lugar, pues, a la responsabilidad. Si por culpa se respondía, pues, por dolo con mucha más razón, ¿cierto? Cuando se causaba el daño con intención. Entonces, este era un sistema de responsabilidad que se conocía como responsabilidad. Ya les voy a explicar por qué esto interesa al sistema de riesgo laboral. Entonces, el dolo es orar con la intención de causar un daño, ¿cierto? Ese sería el dolo, ¿cierto? Entonces, nos compliquemos. Y la culpa, orar imprudentemente, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo han visto durante toda la carrera. Yo no voy a ser aquí el profesor de responsabilidad civil. Entonces, este era un sistema que se conocía como sistema de responsabilidad subjetiva. ¿Por qué se conocía como sistema de responsabilidad subjetiva o se conoce? Porque al juez le toca o escultar o averiguar si realmente esa persona, si ese sujeto obró con una intención dolosa o culposa, pues, obró con una conducta dolosa o obró con una conducta culposa. Entonces, eso ya depende de la subjetividad. Ese elemento ya es valorativo. Hay que entrar a valorar si sí hubo un horario imprudente y eso ya implica una valoración. Y las valoraciones son profundamente subjetivas. Entonces, por eso este sistema se llama sistema de responsabilidad subjetiva. Además, tiene unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Ustedes los deben saber, los elementos de la responsabilidad civil. Hecho, el daño y el nexo causal. Ajá, el hecho, el daño. Digamos, la culpa o el dolo, ¿cierto? El daño presupone el hecho, ¿cierto? Entonces, culpa o dolo, el daño y el nexo de causalidad. Entonces, serían estos los elementos clásicos de la responsabilidad civil, ¿cierto? Que la persona haya hablado con culpa o con dolo, ¿cierto? Que se haya causado un daño y que haya un nexo de causalidad. Ese nexo de causalidad es pues que el daño sí tenga, sí sea consecuencia directa de la conducta de la persona, ¿cierto? Y ese nexo de causalidad se podía romper, ruptura del nexo de causalidad, o se puede, por tres causales. ¿Cuáles son esas tres causales que rompen el nexo de causalidad? ¿Caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero? ¿Caso fortuito y fuerza mayor? Esa va en una sola, ¿cierto? ¿Caso fortuito y o fuerza mayor? Sí, profe, en una sola. Bueno, ¿culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero? Ya les voy a explicar por qué el profesor de seguridad social está hablando de esto. Ya van a ver que sí tengo un nexo de causalidad precisamente para hablar de esto. Hecho de un tercero. Entonces, ¿qué pasaba? Que la persona se exoneraba de responsabilidad o se exonera en el sistema de responsabilidad civil clásico, que es en el Código Civil Decimonónico de Don Andrés Bello y de Napoleón, ¿cierto? Se exonera de responsabilidad y demuestra que hay un caso fortuito, es decir, un hecho irresistible, imprevisible de la naturaleza, ¿cierto? Una fuerza mayor, también hecho irresistible o imprevisible, pero ya que obedece, pues, a conductas humanas. Por ejemplo, yo no pude entregar el paquete porque hubo un paro armado. Eso es una fuerza mayor, ¿cierto? No podía pasar por ahí. Donde yo pase por ahí me matan, ¿cierto? Entonces, no sé, esa es la fuerza mayor. El caso fortuito, pues, es el hecho de la naturaleza. Ya, entonces, no indemniza. Causa un permiso por no entregar ese paquete, entonces, no indemniza porque hubo un caso fortuito, una fuerza mayor. ¿Cierto? Culpa exclusiva de la víctima. Hombre, es que ella fue la que se pasó el semáforo en verde, corriendo a toda velocidad, tempestivamente salió, y yo iba a buena velocidad, pero la atropellé, ¿cierto? O también, hecho es un tercero. Hombre, no, es que yo no fui el que la atropellé. Fue el señor del bus, del circular sur. Entonces, esa responsabilidad no me corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Si se presentaban esos tres elementos, cualquiera de esos tres elementos, se rompía el nexo de causalidad y no había lugar a la indemnización. Hasta ahí, pues, este sistema se conserva en nuestra legislación. Pero el siglo XX trajo retos a este sistema, donde se empezó a notar que este sistema, en ciertas áreas sociales o en ciertos, digamos, aspectos de la sociedad no era tan equitativo ni tan justo. ¿Por qué? Póngale, pues, cuidado al tema de los riesgos laborales. Porque se generaban, digamos, se generaban daños, ¿cierto? Se generaban daños donde muchas veces el trabajador tenía la culpa porque se descuidó. Lleva 10 años laburando en esa empresa, en una máquina, haciendo movimientos repetitivos, movimientos repetitivos. Y de pronto perdió la habilidad, se descuidó, metió la máquina en una guillotina y le botó la mano. Y quedó sin ningún derecho porque hay una culpa exclusiva de la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Quedó inválido. La mano de él, las dos manos, póngale las dos manos. Piso mal y se cayó una caneca llena de ácido, se desfiguró todo. Síndrome dismórfico y perdió la movilidad en los brazos. Piso mal, no se fijó. Culpa exclusiva de la víctima. Entonces, ¿qué decía el empleador? Yo no le tengo que pagar nada de malas, ni ninguna pensión, ni nada. Absolutamente nada porque culpa exclusiva de la víctima. Se empezó a ver que este sistema no era, digamos, compatible con razones de equidad y justicia en el mundo del trabajo. Por ejemplo, un mensajero iba en la moto, pongamos el caso, pues pongamos el ejemplo. Iba en la moto y lo atropellaba un tipo borracho y estaba en cumplimiento de una función del empleador. Y lo atropellaba un tipo borracho y lo mataba. Y dejaba una viuda con cinco muchachitos. ¿Cierto? Hecho de un tercero. El tipo borracho fue el que lo mató. Hecho de un tercero. No respondía la empresa ni por una pensión, ni por ninguna prestación. No había responsabilidad. Estaban trabajando los trabajadores en una represa. Estaban construyendo una represa. La represa Hoover, por ejemplo, en los Estados Unidos. No sé, cualquier represa. Hidroituango. Y un movimiento telúrico. Se cayó toda esa represa y se los llevó a todos y los mató. Caso fortuito, fuerza mayor. Yo no respondo por la vida de esos trabajadores. No tengo que pagarles nada. Caso fortuito, fuerza mayor. Demanas. Entonces, se vio que este título de imputación, de tener la culpa o el dolor, para poder ser sujeto de responsabilidad, no era tan equitativo en el mundo del trabajo. No era tan justo o equitativo en el mundo del trabajo. Porque el trabajador estaba produciendo riqueza al empleador y cuando se producía un riesgo laboral, el empleador no respondía. Porque la mayor de las veces había culpa del trabajador en el accidente. Un caso fortuito, una fuerza mayor o un hecho de un tercero. Entonces, el empleador no respondía y por ende el trabajador quedaba inválido y sin ninguna prestación económica y sin ningún tipo de garantía para su invalidez o la viuda en caso de muerte. ¿Cierto? Entonces, tampoco asistencia médica, entre otras cosas. Ah, no, usted fue el que tuvo la culpa. Usted pisó mal, se cayó de esa caneca con ácido o pisó mal la escalera y se cayó de ese trabajo en alturas. Usted tuvo la culpa. Pague usted su atención en salud de malas culpas, exclusiva a la víctima. Yo no le tengo que pagar el daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? Es los gastos que se ocasionan inmediatos, con ocasiones de hecho. En este caso sería la hospitalización, ¿cierto? Usted, yo no tengo que pagarle ninguna indemnización de perjuicios, ni el daño emergente, ni el lucro cesáneo. El daño emergente ni la hospitalización, ni siquiera. Entonces, el trabajador que hacía inválido, enfermo, y él pagando los gastos sin trabajo porque además lo echaba. Entonces, se desarrolló un nuevo título de imputación a principios del siglo XX que fue el siguiente. Título de imputación del sistema de riesgos laborales que se desarrolló a partir del siglo XX es el título que se denomina riesgo creado, riesgo provecho. ¿Qué significa? Ya no vamos a responder por los perjuicios. Ya no vamos a responder por los perjuicios. Por tener culpa o no, no nos va a importar la culpa. No nos va a importar la culpa del empleador. Si la tuvo, ¿quién la tuvo? Si la tuvo el trabajador, si la tuvo el empleador, ¿quién la tuvo? Eso no nos va a importar. Si no, ¿qué nos va a importar ese criterio? El empleador crea un riesgo. Crea un riesgo. Por ejemplo, el trabajo en alturas. El trabajo en redes eléctricas. ¿Y quién se aprovecha de ese riesgo? El empleador crea ese riesgo porque somete al trabajador a ese riesgo. El riesgo en redes eléctricas, el trabajo en alturas. Si es, por ejemplo, un vigilante, el riesgo de orden público. Si es, por ejemplo, un médico, el riesgo biológico. El hospital lo somete a un riesgo, que es el riesgo biológico. Si es, por ejemplo, un mensajero, el riesgo vial. El empleador crea un riesgo. ¿Y quién saca provecho de ese riesgo, económicamente hablando? El empleador. El empleador. Por tanto, el empleador, o sea, el patrón. Por tanto, si se materializa el riesgo, por tanto, si se materializa el riesgo, hay lugar a la responsabilidad. Entonces, este es un sistema que se va a conocer como un sistema de responsabilidad objetiva. Porque no nos va a importar si alguien tuvo o no la culpa. Lo que nos va a importar es que objetivamente, en el mundo de los hechos, se haya materializado el riesgo profesional al que el empleador sometió al trabajador y el cual se aprovechaba económicamente. Por tanto, si creó el riesgo, se aprovechaba económicamente y ese riesgo se materializó. Ojo, pues, independientemente de quién tiene la culpa, hay lugar a unas prestaciones del sistema. Por tanto, esas preguntas me las hacen mucho los estudiantes en clase y surge de muchos mitos. Profe, si un trabajador tiene la culpa en el accidente, la ARN no responde. Todo lo contrario. Este sistema de responsabilidad es objetiva. Acá no nos importa la culpa. Muy distinto si es dolo, pero pruebe que el trabajador se quería dolosamente, intencionalmente, accidentar. Eso es muy distinto. Pero precisamente este es un sistema donde no importa la culpa. Si el mensajero aceleró mucho, se pasó el semáforo en el rojo y se accidentó, igual la ARN lo tiene que cubrir. ¿Por qué? Porque este es un sistema donde no importa quién tiene la culpa. Es un sistema de responsabilidad objetiva. Ya les voy a mostrar cómo lo dice la Corte Suprema de Justicia de manera clara. Entonces, aquí lo voy a dejar en concepto y ahorita les mando este archivo para que estudien. Espérenme, yo guardo este archivo que no lo he enviado. Entonces, el empleador crea un riesgo. Se aprovecha de él económicamente y si dicho riesgo se materializa, se debe responder por unas prestaciones económicas y asistenciales tarifadas en la ley de manera objetiva. Es decir, sin importar quién tuvo la culpa. ¿Cierto? No vamos a auscultar subjetividades, sino lo que vamos a mirar es si objetivamente se trató de un riesgo profesional o no. ¿Cierto? Si fue un hecho producto de la actividad laboral o no. Listo. Entonces, ahí no se mira si tuvo la culpa el empleador porque no le dio las medidas de seguridad o si tuvo la culpa el trabajador. Ojo, ahorita vamos a ver que paralelamente a este sistema de responsabilidad objetiva, en materia laboral, todavía coexiste el sistema de responsabilidad subjetiva. El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dice que si el empleador tiene la culpa en el accidente de trabajo, debe pagar una indemnización ordinaria de perjuicios si el empleador tiene la culpa. Ahí hay que probar la culpa. Y sería este sistema que está en amarillo y azul para efectos de la indemnización plena de perjuicios. Daño emergente, lucro desante, daño moral, daño fisiológico a la vida de relación. Pero frente a la ARL, las prestaciones del sistema de seguridad social, no importa quién tiene la culpa, esas las paga objetivamente la ARL. Y si el empleador no lo tenía asegurado con la ARL, puede llegar a responder por las dos cosas. Por la indemnización plena de perjuicios y por las prestaciones del sistema de riesgos laborales. Entonces, recuerden, en el laboral coexisten los dos sistemas, de responsabilidad subjetiva y de responsabilidad objetiva. Cuando, por ejemplo, yo les cuento este caso. Miremos este caso de fabricato. No sé si ya les había mostrado este caso de fabricato o no. Un caso de fabricato, no lo había mostrado yo acá. No, profe. Bueno, por ejemplo, este es el caso de Susana Orozco contra fabricato y sus hijos. ¿Qué pasó? Que el trabajador se mató de una altura, él trabajaba para fabricato. Ella quedó pensionada por sobrevivientes y sus hijos. Esa es la prestación de origen laboral, del sistema de riesgos laborales, porque fue un accidente de trabajo. Pero además de que quedó pensionada, que es la prestación del sistema, ella demandó a fabricato porque el empleador tuvo la culpa. Entonces, ¿y qué pasó? Que la Corte Suprema, además de la pensión, pues que no está en discusión en el proceso, porque a ella se la reconocieron, condenó a fabricato a pagarle 371 millones de pesos por daño patrimonial, que es lucro cesante futuro, que se liquida con estas fórmulas matemáticas que ustedes ven ahí. 371 millones de pesos, que es la mitad para los hijos y la otra mitad para ella, y por perjuicios morales, la suma de 30 millones de pesos para cada uno. Dos hijos y ella, 90 millones. Condenó. Entonces, en laboral coexisten los dos sistemas, pero para que se desate el sistema que está en amarillo y azul, que es el sistema de responsabilidad civil clásico, tiene que ser que el empleador tenga la culpa. Independientemente, la ARL responde por las prestaciones del sistema. Pensión de invalidez de origen laboral, pensión de sobrevivientes de origen laboral, asistencia médica, porque esa es objetiva. Sin perjuicio, que la persona reciba estas prestaciones, puede mandar a la empresa si la empresa tuvo la culpa. Artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos al Código Sustantivo del Trabajo. Ya les muestro un video de la Corte Suprema sobre la materia, y ya les muestro una sentencia donde dice que los dos sistemas coexisten. Y en el artículo 216 dice, pero en ese sistema de responsabilidad subjetiva, si hay que probar la culpa del empleador, y el empleador se puede exonerar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, si demuestra hecho de un tercero, culpa exclusiva de la víctima o caso por trito o fuerza mayor. ¿Cierto? El empleador se exonera. La que no se puede exonerar es el ARL frente a las prestaciones que le corresponden, que es pensión de invalidez de sobrevivientes, asistencia médica, incapacidades, etc. Es culpa del patrón. Artículo 216. Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrón en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. O sea, lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, daño moral, daño fisiológico y a la vida de relación. Por ejemplo, yo tengo un caso en este momento, yo he ganado casos de culpa patronal en el canal de YouTube, hay varios, ustedes los pueden buscar en el canal de YouTube, copien culpa patronal, hay varias audiencias. Hay una que me acuerdo que está en el canal de un muchacho que se le dio una hernia discal alzando una cocina de 80 kilos en home center. Yo demandé a home center y le gané el proceso. Él quedó con una invalidez del 14%. La ARL le pagó las incapacidades, la asistencia médica y una indemnización por incapacidad permanente parcial. Le pagó la ARL. Pero yo demandé a home center porque home center tuvo la culpa en el accidente, ya que él no tenía por qué estar alzando una cocina de 80 kilos. Porque las regulaciones en materia de alzamiento de pesos en Colombia están en la resolución 2400 del 79 del Ministerio del Trabajo. Esa resolución 2400 del 79 del Ministerio del Trabajo dice que un hombre no debía alzar más de 25 kilos sin ayuda mecánica y una mujer no podía alzar más de 12 kilos sin ayuda mecánica. Espérenme un momentito. Si se lo montan en hombros, pueden ser 50 kilos, pero veanlo ahí. Ahí. Artículo 392. Esta es la resolución 2400 del 79. La carga máxima que un trabajador de acuerdo a su aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 kilos de carga compacta desde el suelo. Para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores, será de 12.5 kilos de carga compacta. Y el que está haciendo, bajando una cocina de 80 kilos de esas góndolas de home center. Ustedes van a home center y son unos pasillos. Un cliente compró una cocina y él se montó arriba a bajarla de 80 kilos, como le parece. Y claro, con el lanzamiento de ese peso, se le dio una hernia discal, se le estallaron dos discos de la columna. Si se lo montan en hombros, puede ser de 50 kilos, pero si se lo montan en hombros. El despachador o remitente de cualquier bulto o objeto con peso bruto de 50 kilogramos, deberá, antes de despacharlo, marcar en su parte exterior su peso. En ningún caso, un trabajador podrá cargar en hombros, bultos o objetos con un peso superior a 50 kilos, ni una trabajadora, pesos que excedan de 20 kilos, pero si se lo montan en hombros. A él nadie se lo estaba montando en hombros, él lo estaba alzando. Entonces, ahí había culpa del empleador. Y yo le mandé y gané. Ahí está esa audiencia. Pero miremos, por ejemplo, este caso. Voy a mostrar este caso de la Corte Suprema. Déjame un segundo. Les comparto pantalla. Culpa patronal en accidente de trabajo. Cotero. Un empleado laboraba en un supermercado. Culpa patronal en accidente de trabajo. Cotero. Un empleado laboraba en un supermercado como cotero y en revisión de mercancía. Un día, la empresa organizó una jornada de aseo y pintura de sus bodegas, utilizando personal no capacitado para esa actividad. Un supervisor le ordenó a dicho trabajador pintar una pared alta, quien, sin esperar que se armara el andambio, usó un montacargas eléctrico sin autorización y lo elevó a cuatro metros de altura para subirse a una estiva. La estiva se volcó. El trabajador cayó desde esa altura y murió. En primera instancia, el juzgado condenó a la cooperativa y al supermercado a pagar a la esposa y a las hijas menores del trabajador la indemnización plena y ordinaria de perjuicios por el daño causado. El supermercado apeló la decisión y el tribunal revocó el fallo de primer grado y absolvió a las demandadas de todas las pretensiones, argumentando que no se acreditó la culpa del empleador, que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad y, sin la autorización, usó el montacargas para pintar. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Para la sala de descongesión laboral, si bien es cierto el actuar del trabajador fue imprudente al utilizar sin autorización de su empleador un montacarga eléctrico que no cumplía las especificaciones técnicas para la realización de la actividad de pintura, también lo es que se presentó una concurrencia de culpas que no exonera al empleador porque la empresa incumplió su obligación de tener un control efectivo en un trabajo en alturas y que se usaran las herramientas o dotación adecuada, lo que se traduce en una falta de diligencia y cuidado, aspecto que de haberse acatado hubiera impedido la imprudencia del trabajador y evitado su caída al vacío. Para la sala, por tratarse de una tarea de alto riesgo, ésta debía ser supervisada por una persona capacitada y calificada, aspecto que fue ignorado por completo por la empresa demandada que no había realizado capacitación ni contaba en ese momento con medidas de seguridad para una actividad peligrosa como la del trabajo en altura. La omisión en el cumplimiento de la diligencia y cuidados debidos en las relaciones subordinadas de trabajo constituye conducta culposa del empleador. También afirmó la sala que no es de recibo aceptar que una persona que desempeñaba funciones de cotero se le asignen tareas totalmente ajenas a su oficio, colocándolo en riesgo hasta el punto de imponerle la orden de ejercer una actividad peligrosa de un trabajo de altura sin ninguna capacitación, como tampoco brindarle elementos de protección adecuados ni tomar medidas de prevención de accidentes, lo cual llevó a que perdiera la vida. En consecuencia, la Corte casó y confirmó íntegramente la sentencia condenatoria de primer grado que condenó a las demandadas a pagar a la esposa e hijas del trabajador la indemnización plena de perjuicios. La indemnización en ese caso fue como de 174 millones de pesos, pero la señora y los hijos estaban pensionados por sobrevivientes porque a la ARL no le importa quién tuvo la culpa del accidente, si el empleador, si el trabajador. En este caso, inclusive, hubo concurrencia de culpas como ustedes escucharon. ¿Por qué concurrencia de culpas? Porque al trabajador le dijeron vaya pinta eso ahí arriba y él sin autorización cogió un montacarga, se subió y se subió a la estiva que estaba pegada a la pared con unos clavos, pero si la estiva abajo no tenía andamio, imagínese, o sea, él pensaba que eso ahí iba a quedarse asegurado, pero si esa estiva, que es como una especie de plataforma de madera, estaba pegada a la pared con clavos, pero no tenía abajo un andamio, obviamente con el peso, él se caía. ¿Cuál es el problema? Ustedes me dirán, pero no, es culpa exclusiva de la víctima. No. ¿Por qué? Porque, vea, es como en este caso, es como en este caso que yo les estaba mostrando de fabricato. Esperen, yo lo pongo. En este caso de fabricato, el señor tenía curso de trabajo seguro en alturas y llevaba muchos años laburando en alturas. El trabajo en alturas es una actividad peligrosa según nuestra normatividad, en especial resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo. Pero el señor llevaba muchos años de experiencia y él sabía que se tenía que poner la línea de vida o la línea, el arnés, pues para amarrarse a un punto de anclaje por si se caía del techo, pues no caer actual y matarse. A él en fabricato le dieron esa orden. Su base, arreglé unos temas en el techo, pero ese día él se subió y no se puso el arnés. Y él tenía curso de trabajo seguro en alturas. Él sabía que se lo tenía que poner. Pero fue culpa exclusiva de la víctima. Tampoco, tampoco es exclusiva. Y les voy a explicar por qué. Porque en Colombia, como bien lo dice la corte en esta sentencia, siempre ha existido la figura del delegado o coordinador de trabajo seguro en alturas. La corte lo dice en esta sentencia, vea, este recuento normativo pone en evidencia que en Colombia desde el año 1979 existe una regulación en esta materia que atendió a la necesidad de establecer medidas orientadas a disminuir o eliminar los riesgos propios de las actividades del trabajo en alturas, de por sí de frecuente ocurrencia, y que tiene como común denominador la figura del delegado o supervisor encargado de vigilar, inspeccionar y exigir el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, así como la de propender por elementos y condiciones de trabajo seguros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde 1979, como el ser humano es tan terco, ¿cierto? Como el ser humano es tan terco, usted puede tener toda la capacitación, pero el ser humano es muy terco. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Pues, o la entidad encargada de regular el tema de trabajo en alturas, que en este caso es el Ministerio del Trabajo por expresa de, digamos, mandato de la ley. Como el ser humano es tan terco que hasta contradice su propia formación, usted puede darle a una persona muchos años de formación, pero llevado a los hechos hasta contradice, mire, este señor tenía curso y años de experiencia y aún así no se puso el arnés. Entonces, como el ser humano es tan terco, en la resolución 1409 del Ministerio del Trabajo de Trabajo en Alturas y en la ley novena del 79, se planteó la figura del coordinador de trabajo en alturas. ¿Qué es el coordinador de trabajo en alturas? Entonces, dalo ahí. Esta es la resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo. Dice, trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio donde se realiza el trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas ahí en el sitio. Tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Cuando ustedes van por la calle y ven que hay unos señores en una escalera haciendo trabajos en alturas en las redes alámbricas y inalámbricas, ustedes siempre ven ¿cuántos? ¿uno o dos? ¿Cuántos ven? ¿uno o dos? Proveo hasta tres. A veces hasta tres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene que estar el coordinador de trabajo seguro en alturas, no puede estar uno solo. Entonces, ¿qué pasó? Que ese día Fabricato no mandó el coordinador. Entonces, claro, el coordinador no fue capaz de identificar lo que estaba haciendo el trabajador y se mató. Entonces, hay concurrencia de culpas. Fabricato por no enviar al coordinador y al trabajador por no usar arnés. Pero en materia de culpa patronal para la indemnización plena de perjuicios, la jurisprudencia en materia laboral no acepta la concurrencia de culpas. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa del empleador borra la culpa del trabajador en un accidente de trabajo. Miren, les muestro. La corte lo dice. Todo ello pone en evidencia la conducta pasiva y negligente del empleador. Que no se desvirtió en el curso del proceso en cuanto a su defensa se limitó a invocar la culpa del trabajador que de existir no lo exime de responsabilidad tal como lo ha dicho esta sala de la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades. Entre otras, en sentencia CSJSL 5463 de 2015, la que adoctrinó que la responsabilidad de la empresa en el accidente laboral no desaparece en el evento en que este ocurra también por la concurrencia de un comportamiento descuidado o imprudente del trabajador. O sea, el trabajador obro imprudentemente, pero la responsabilidad de la empresa no desaparece porque también tuvo la culpa. Toda vez que conforme al tenor del 216 del Código Sustantivo del Trabajo que fue la norma que les mostré ahora, en la indemnización plena de perjuicios a consecuencia de un siniestro profesional con culpa del empleador no se admite la compensación de culpas. ¿Qué quiere decir esto? En materia laboral la culpa del empleador borra la del trabajador. Y si por algo vale la pena todavía litigar en derecho laboral en Colombia es por este tema. Uno coge un caso de estos y ya, pues imagínese, sacar una indemnización de 371 millones de pesos combinando el lucro excesante consolidado y futuro más 90 millones de daño moral. Sáquele, supóngase que usted le cobre por cuota litis el 40%. ¿Cuánto es el 40% de esa suma? Ya, pues, queda muy bien. Entonces, y dos o tres casos de esos, siete o ocho casos de esos. Entonces, si algo vale la pena todavía litigar en Colombia en materia laboral y seguridad social es en culpa patronal. Eso es independiente de lo que les voy a explicar que cubre la ARL. La ARL no le importa si fabricaba todo el trabajador tuvieron la culpa porque la responsabilidad es objetiva frente a las prestaciones económicas del sistema de riesgos laborales. Y así, yo quiero demandar a la empresa para que me pague la indemnización plena de perjuicios tendría que probar que el empleador tuvo la culpa independientemente del reconocimiento de las prestaciones del sistema de riesgos. Entonces, frente a la coexistencia de los dos sistemas les voy a mostrar que el aporte los defiende. Existen los dos sistemas. El sistema de responsabilidad objetiva y el sistema de responsabilidad subjetiva coexisten en materia de riesgos laborales. Esta es una sentencia conradicado 37.064 del 9 de marzo de 2010. Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia del magistrado ponente Luis Javier Luis Javier Osorio López. En esta sentencia conradicado 37.064 del 9 de marzo de 2010 la Corte dijo que los dos sistemas coexisten y lo dice aquí. Dice, con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo nuestra legislación tiene previstas dos dos maneras de reparación identificables jurídicamente así. Una es la denominada reparación tarifada de riesgos que esta es la objetiva y abajo lo van a decir miren de manera objetiva que antes le correspondía a las que hoy se llaman ARL antes se llamaban ARP le cambiaron el nombre le cambiaron la P por la L pero administradora de riesgos profesionales hoy es administradora de riesgos laborales bobada del legislador pero bueno en fin los más puristas me van a decir no eso sí tiene una razón de ser bobada del legislador eso es como cuando le dicen a usted no le dicen terminamos sino que le dicen démonos un tiempo ¿cierto? son eufemismos ya entonces es el tema listo entonces con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo nuestra legislación tiene previstas dos maneras de reparación identificables jurídicamente así una denominación denominada reparación tarifada de riesgos relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la ley 100 del 93 ley 776 de 2012 las mencioné ahorita donde está la pensión de invalidez de origen laboral de sobrevivientes de origen laboral las incapacidades el auxilio funerario de origen laboral y otras prestaciones y las demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las administradoras de riesgo profesional y otra y otra la reparación plena de perjuicios daño emergente lucro cesante futuro y consolidado y daño moral que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de estos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del 216 del código estas dos formas de reparación estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad a medida consideración de que la que está a cargo de la ARP busca proteger de manera objetiva entonces lo que yo les decía objetiva no nos importa quién tiene la culpa al afiliado o a sus causavientes señalados en la ley siendo de naturaleza prestacional perteneciente al sistema de seguridad social integral mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del código sustantivo persigue la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador en la modalidad de subjetivo otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención consiste en que el empleador siendo llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por las entidades del sistema de seguridad social ¿qué quiere decir esto? que Fabricato no puede decir mire como ella ya tiene pensión de sobrevivientes la viuda del señor que se mató como ya tiene pensión de sobrevivientes entonces a mí me toca pagar el lucro que es lo que el trabajador va a dejar de llevar al hogar por haber muerto pero la corte dice usted no puede hacer eso porque lo que paga el sistema de riesgo laboral no es una indemnización es una prestación del sistema de seguridad social entonces a usted le van a clavar si usted tuvo la culpa le van a clavar el lucro de sante futuro o sea todo lo que el trabajador va a dejar de llevar al hogar en dinero por el resto de vida probable de la cónyuge eso se llama lucro de sante futuro y por el resto de meses que tengan los hijos hasta cumplir 25 años porque la obligación alimentaria del padre con los hijos es hasta los 25 pues si estudia usted se calcula hasta los 25 siempre eso es el lucro de sante futuro el daño moral el juez lo fija de cero a 100 salarios mínimos de acuerdo a su prudente criterio claro porque ella es esposa de un hombre que falleció y ella sufre y los hijos también entonces el juez lo fija de serlo así en salarios mínimos el daño moral en el caso que vimos de fabricato a cada uno les dio de a 30 salarios de a 30 millones de a 30 millones que no sé cuántos serán salarios mínimos pero les dio de a 30 millones a cada uno lo puede hacer si el trabajador no muere sino que queda inválido además del daño moral y del lucro de sante futuro hay otro daño que se llama daño fisiológico a la vida de relación no puede jugar fútbol no puede correr porque quedó en silla de ruedas ese es otro daño que también se fija de serlo así en salarios mínimos a criterio del juez y no es posible compensarlo con las prestaciones del sistema a menos que el empleador haya pagado esa prestación del sistema ¿cierto? ahí sí pero si la pagó la ARL no es posible que él venga y diga venga es que no hay lucro de sante porque usted ya tiene pensión de sobrevivientes o no hay lucro de sante porque usted ya tiene pensión de invalidez de origen laboral usted ya quedó con pensión de invalidez de origen laboral no no es posible compensar suma alguna de lo que pagan las entidades de seguridad social de la indemnización plena de perjuicios o sea que esas indemnizaciones son una millonada hay abogados que solo se dedican a la culpa patronal laboralistas que solo se dedican a buscar accidentes de trabajo donde la empresa ya ha tenido la culpa para demandar porque son muy jugosas las indemnizaciones ya vieron la cantidad de plata que es ambas ambos 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 sistemas coexisten y cuál es la ventaja por ejemplo de la culpa patronal a diferencia de en civil que si yo me pase el semáforo en rojo y el otro también y nos chocamos cada uno arregla lo suyo se anula la responsabilidad porque ambos tuvimos culpa ¿cierto? en civil pasa eso pero en laboral no en laboral como les decía la culpa del empleador borra la culpa del trabajador entonces claro el señor tuvo la culpa porque se subió y no se puso el armés pero como el ser humano es tan terco precisamente por eso la legislación le puso esta obligación al empleador de mandar el coordinador como el ser humano es tan terco la mamá le dice no se meta con ese muchacho que le va a romper el corazón y ella se mete con ese muchacho y fijo le rompe el corazón pues el ser humano es muy terco es precisamente por eso ponen ahí la obligación de cuidar al trabajador con el coordinador de trabajo de seguridad porque el ser humano es muy terco entonces ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en clase de seguridad social? de una vez les advierto yo les di este breve abro de bocas donde les hablo de los dos sistemas de responsabilidad pero nosotros no vamos a ver culpa patronal ese es un área en la responsabilidad subjetiva es un área muy importante eso lleva unas fórmulas matemáticas importantes pero eso se ve en otra materia ¿cierto? llámese laboral individual o en una especialización ¿cierto? lo que yo les voy a enseñar es todo lo que es el sistema de responsabilidad objetiva en seguridad social es decir lo que le corresponde pagar a la ARL es decir las prestaciones económicas del sistema de seguridad social que se desatan sin importar quién tuvo la culpa en el accidente o no si la tuvo el empleador el trabajador verá si demanda pero frente a la ARL la ARL va a responder igual ¿cierto? yo por ejemplo tengo un caso muy triste ahora de un muchacho que el empleador lo hizo ir a trabajar teniendo tuberculosis tuberculosis estaba incapacitado por 30 días por 30 días estaba incapacitado y lo hizo ir a trabajar teniendo tuberculosis y entonces le pegó la tuberculosis a mi cliente pero a mi cliente no le dio como al compañero que era tuberculosis pulmonar que afectaba los pulmones sino que a mi cliente esa bacteria se le fue al cerebro le dio tuberculosis meningia en las meninges del cerebro y como le atacó el cerebro quedó con una invalidez del 68% quedó con pérdida del habla pérdida de la funcionalidad en la vista pérdida de la movilidad tiene que caminar con esas muletas que se ponen como aquí ¿cierto? en los brazos no las normales que se ponen aquí debajo del hombro perdió las funciones del intestino grueso es decir la mujer le tiene que vaciar la materia fecal con un guante de caucho perdió la perdió la virilidad un muchacho de 35 años casado y sin hijos perdió la virilidad el hecho de que el empleador haya hecho ir a trabajar a ese trabajador con tuberculosis y haya metido el riesgo a la empresa generó una enfermedad a mi cliente que lo dejo inválido yo le saqué la pensión de invalidez pero me la dictaminaron como de origen común como si la bacteria hubiera sido por origen común y no origen laboral entonces yo demandé tanto a la ARL como al empleador al empleador para que me le pague la indemnización plena de perjuicios el muchacho se ha tratado de suicidar dos veces dos veces se ha tratado de suicidar pues imagínese uno a los 35 años con todos esos problemas pues es muy duro se ha tratado de suicidar dos veces entonces le demandé al empleador para que me le pague la indemnización plena de perjuicios daño moral daño fisiológico a la vida de relación lucro de sante futuro y a la ARL para que el juez condena a la ARL a cambiar el origen porque a mí me parece pues esa tesis la voy a estar defendiendo yo en el proceso que si el empleador hizo ir a trabajar al trabajador incapacitado con tuberculosis introdujo el riesgo a la empresa y se volvió un riesgo laboral porque el empleador hizo ir a trabajar al trabajador incapacitado ya si la ARL va a repetir contra el empleador que repita pero en todo caso hay un riesgo profesional porque mi cliente fue al área de trabajo donde había un riesgo biológico que el empleador intencionalmente introdujo en la empresa no quiso ir a trabajar al trabajador incapacitado de tuberculosis entonces pues al compañero entonces por ejemplo eso se genera pues muchos problemas pero bueno frente a la ARL para que se convierta la pensión de invalidez en origen laboral que es más altita que la de origen común ustedes saben que la pensión de invalidez de origen común es muy bajito la de origen laboral es más alta ya lo vamos a ver y frente al empleador para la indemnización plena de perjuicios dejemos la clase por hoy hasta ahí que ya van a ser las nueve dudas preguntas o inquietudes y dentro de ocho días empezamos a ver toda la definición de accidente de trabajo enfermedad laboral y las prestaciones económicas el próximo miércoles una verdad muy clara muchas gracias listo entonces ya les mando este archivo de Excel nos vemos dentro de ocho días que estén muy bien igualmente gracias gracias profe gracias profe gracias 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 gracias